Hola queridos amigos y amigas de mi canal de YouTube, buenas tardes. Bueno, os voy a cantar hoy una canción de Serrat que lleva por título Tu nombre me salva hierba. Que te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y ese andar Que te quiero a ti, porque te quiero Dejar los montes y me guíen al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre me llevo atado En el pie de tu calle Y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre me llevo atado En el pie de tu calle Y en el pies de tu enagua Pararararapá, parararararam Parararararam Parararararam, parararararam Pararararam, parararararam Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejo esos montes y me vengo al mar. Tu nombre me salva hierba, de la que nace en el valle, árbol de sol y de agua. Tu nombre me lleva a cada dos, y en el pie de tu calle, y en el pie de tu enagua. Tu nombre me lleva a cada dos, y en el pie de tu calle.